... Pleno Extraordinario, mañana 5 de agosto a las 11 de la mañana. El equipo de gobierno presenta una modificación de crédito para destinar más de 292.000 euros a la reparación de los daños causado por el incendio forestal de Almonte. El rocío chico comenzará el próximo 16 de agosto. Ilusión acrítica al peso en redes sociales. El Centro de Salud de Almonte da unos consejos para pacientes con enfermedades crónicas en vacaciones. Carrera de cintas a caballo este viernes y sábado. El primer concurso de tiro de piedra con mulos en el rocío se aplaza el 20 de agosto. Mañana se inaugura la exposición de Juan Villa, Doñana, desde mi esquina. Presentación del libro Kabul, huir para vivir, mañana viernes. Concierto de Israel Fernández en el rocío. Risas y buen ambiente con el comandante Lara. Se aplaza el concierto de José Luis Pérez Vera. Informamos de la Jornada de Turismo de Naturaleza y Ecoturismo el próximo 10 de agosto. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana alicita por 3,5 millones de euros las obras de acceso al charre de Lepe. El PSOE exige a la Junta que mira huelva a la hora de gestionar la mayor cifra de la historia en financiación autonómica del Estado para Andalucía. Informamos de la convocatoria de Pleno Extraordinario que tendrá lugar mañana 5 de agosto a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. Con motivo de acometer medidas inaplazables con carácter excepcional y urgentes. Más información en la sede electrónica. El equipo de Gobierno, Mesa de Convergencia y PSOE del Ayuntamiento de Almonte va a proponer en un Pleno Extraordinario Urgente convocado para mañana 5 de agosto una modificación de crédito para destinar más de 292.000 euros a la reparación de los daños materiales provocados por el incendio forestal de Almonte del pasado 25 de julio. Así como la puesta en marcha de un plan de actuación para la prevención de posibles incidencias futuras. La propuesta que ha presentado el equipo de Gobierno consiste en financiar esta medida con cargo al Fondo de Contingencia Municipal y está basada en los informes que se han emitido por parte de los responsables del Departamento de Servicios, el Técnico de Agricultura y la Técnica de Turismo del Ayuntamiento de Almonte, que han sido los encargados de valorar los daños causados por este incendio forestal. La actuación contempla la limpieza de residuos ocasionados por el fuego, una campaña de reposición de daños del destino turístico, así como la puesta en marcha de trabajos forestales dedicados a la prevención de incendios. El fuego obligó a la activación del Plan de Emergencias Municipal de Almonte e hizo necesario incluso el desalojo de algunas viviendas como medida preventiva al tiempo que ha causado importantes daños, tanto desde el punto de vista material como del turístico, que hacen necesaria esta intervención. La modificación de crédito propuesta por el equipo de gobierno incluye también la limpieza de algas en las zonas de baño del litoral de Matalascañas por un importe de 60.000 euros, por lo que el importe total que se pretende aprobar asciende a 362.000 euros. La Hermandad Matriz de Almonte publica que agosto es el mes del rocio chico, el voto de Acción de Gracias que Almonte prometió a su patrona renovar cada año. A partir del 16 de agosto comenzarán el triduo preparatorio en el santuario y también se podrá seguir en directo a través de las redes y Doñana Comunicación. Los días 16, 17 y 18 de agosto a las 9 de la noche, triduo preparatorio Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa. La predicación del triduo estará a cargo el martes 16 de José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla y canta el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. El miércoles 17, el reverendo Servando Pedrero, vicario parroquial de Sierra Minas y párroco de Nuestra Señora del Reposo de Valverde del Camino, canta el coro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. El jueves 18, el reverendo José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez, canta el coro de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera. El jueves a las 7 y media de la tarde, juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos. Y a las 12 de la noche, Santo Rosario, cantado por el itinerario tradicional. Al final, salve popular. El viernes 19 de agosto a las 10 de la mañana, solemne función del voto. Preside la humilidad Santiago Gómez, obispo de Huelva. Canta la agrupación rociera armonizada por los directores del coro infantil de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Terminada la misa, solemne procesión ecuarística por el itinerario tradicional. Ilusiona publica en redes sociales un PSOE sin rumbo y a la deriva. Nos llama mucho la atención que el PSOE de Almonte salga ahora con la reivindicación sobre la carretera A483 y en el último pleno de julio, donde Ilusiona presentó la moción sobre mejoras de las infraestructuras viarias, incluyendo la A483. Ni votan a favor, ni debatan, ni ahora se hacen una fotografía pidiendo lo mismo que propuso Ilusiona en el pleno. Continúan diciendo, desde aquí le decimos al PSOE que se han olvidado de pedir que se arregle en todas las carreteras que discurren por Almonte, todas en mal estado. Añaden que al PSOE le importa poco el municipio, solo confrontación con el PP en Sevilla y con Ilusiona en Almonte. El Centro de Salud de Almonte ha publicado consejos para pacientes con enfermedades crónicas en vacaciones. El verano es sinónimo de vacaciones y tiempo libre en familia, pero es importante no desatender los cuidados de mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Y ofrece varios consejos para que se disfrute de la mejor forma. Más información en la página. Informamos de la carrera de cintas a caballo en El Rocío. El próximo viernes, 5 de agosto, a las 6 de la tarde, en la Plaza Doñana, carrera de cinta de menores hasta 15 años. Primer premio Montura Inglesa, segundo premio Bota de Cuero y tercer premio Sombrero. Continúa el 6 de agosto, a las 6 de la tarde, en la Plaza Doñana. Y el 18 de agosto, la tradicional carrera de cintas en El Real del Rocío. Primer premio Montura Vaquera Artesana, segundo premio Garrocha de Fibra, tercer premio Zaones y cuarto premio Diez Sacos de Pienso. El acto estará amenizado por la Banda Municipal de Música Dalmonte. La Hermandad del Cautivo Dalmonte informa que debido al alto interés de participación en el primer concurso de tiro de piedra con mulos en El Rocío y pensando los participantes de este, cambiamos la fecha de tal evento al próximo sábado 20 de agosto. Así, el día siguiente al concurso no será un día laborable. También destacan que han cambiado los pesos de cada categoría, siendo los nuevos los indicados en las bases y normas. Más información en la página. Mañana, 5 de agosto, tendrá lugar en la Casa de la Hermanda Matriz del Rocío la inauguración de la exposición de Juan Villa Doñana desde mi esquina. Podrá visitarse hasta el próximo 11 de septiembre, de 6 de la tarde, 9 de la noche, de martes a domingo. El viernes, 5 de agosto, en el chiringuito Barci Barita, bajo el Sancho, frente a la piedra, en la playa de Matalascañas, se presenta el libro Cabul Huir para Vivir, de Reyes Calvillo y Fermín Cabanillas. Tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. Hoy, 4 de agosto, a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar, en el Polideportivo Municipal del Rocío, el concierto del artista Israel Fernández. El Ayuntamiento de Almonte informa que más de medio millar de personas disfrutaron anoche del espectáculo del Comandante Lara en el Polideportivo Municipal de Matalascañas. El concierto de José Luis Pérez Pera, previsto para mañana, 5 de agosto, en Matalascañas, se ha aplazado y se encuadra dentro de la programación de otoño-invierno del Teatro Salvador Tábora de Almonte. Las personas que ya hayan adquirido su entrada pueden recuperar el importe a través del canal en el que fueron compradas o mantener la entrada, que será válida para la nueva fecha que se establezca para el concierto. El próximo miércoles 10 de agosto tendrá lugar la Jornada Turismo de Naturaleza y Ecoturismo Ondoñana, una actividad enmarcada dentro de la participación y sensibilización ambiental Renatura 2000. Será de 5 a 12 y media de la noche en el Centro de Visitantes El Acebuche. Más información en la página. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha licitado el contrato de obras Autovía A49 del Quinto Centenario, Vía de Servicio y Acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la Costa Occidental de Huelva, situado en el término municipal de Lepe. De esta forma se concreta el compromiso anunciado en el Senado a finales del pasado mes de mayo por la titular de misma, Raquel Sánchez. El presupuesto de licitación atiende a 3,5 millones de euros y próximamente se publicará el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. Las obras consisten en la construcción de una vía de servicio bidireccional de 1,35 kilómetros que conectará la glorieta del enlace 117 de la Autovía A49 con el citado centro hospitalario. El PSOE de Huelva ha pedido al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que mire y tenga en cuenta la provincia unubense a la hora de gestionar y distribuir la mayor cifra de la historia del sistema de financiación autonómica del Estado para Andalucía, por el cual la comunidad recibirá más de 23 millones de euros en concepto de entregas en cuenta de 2023. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada nacional unubense Pilar Rodríguez, quien ha subrayado que Andalucía está de enhorabuena por esa cantidad récord que recibirá del Gobierno de Sánchez, que una vez más cumple con esta tierra. Es por ello que la diputada socialista ha señalado que ahora le toca al PP en el Gobierno andaluz saber gestionar y distribuir esa cantidad de recursos del Estado para beneficiar a Huelva. Añade lo que hemos vivido hasta ahora con respecto a la provincia es que mientras el presidente del Gobierno de España, Sánchez, incrementa los recursos, el PP y Moreno Bonilla mal gestionan o no gestionan los fondos procedentes del Estado. Y en cuanto al tiempo en Almonte, para mañana viernes se espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 19 de mínima hasta los 36 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el viento soplará de flojo moderado, el oleaje débil y la temperatura máxima de 29 grados, con sensación térmica de calor agradable. ¡Gracias!